Peña Nieto podría ocultar un gran secreto en su relación con Tania Ruiz ¿Qué tal queridos y amables seguidores de Telefarándula? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Tania Ruiz es una de las modelos mexicanas más exitosas y se ha convertido en uno de los personajes que más polémica ha generado luego de que se anunciara su romance con Enrique Peña Nieto Después de pasar un tiempo alejada del internet, hace unos días Tania Ruiz apareció y compartió a través de sus historias de Instagram fotos inéditas donde salía acompañada del expresidente de México Enrique Peña Nieto. En dichas imágenes agradeció a Dios por poner a Peña Nieto en su camino por crear este encuentro con esta hermosa persona por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos pero sobre todo por hacerme ver donde no están mis límites en el amor, como en todo Ahora otra polémica ha surgido nuevamente pues aseguran que la relación de Peña Nieto y Tania Ruiz ya no es creíble Se ha especulado que ahora todos quieren saber la verdad sobre el presunto novio real de la modelo Los usuarios en redes sociales aseguran que los gestos de amor de Peña Nieto y Tania Ruiz en redes sociales son solo una manera para promover su falso romance y que han llegado al extremo, pues todo se ve forzado De acuerdo con el canal de YouTube Chacaleo, existe una técnica en el mundo de la parándula para ocultar la verdadera preferencia sexual de alguien y Peña Nieto podría estar usándola Se trata de vincular al personaje con las mujeres del medio y esta misma sería la que estaría aplicando Peña Nieto por lo que se ha especulado que Tania Ruiz solo es una cortina de humo para el exmandatario Cuando el matrimonio de Peña Nieto y la gaviota estaba complicándose el nombre de Eduardo Berastegui salió a relucir Incluso se dijo que él podría ser el tercero en discordia Para que el chisme no se hiciera más grande Peña Nieto anunció su romance con Tania Ruiz y después se confirmó todo en redes sociales Se presume que Peña Nieto no tiene miedo de gastar en mujeres para que finjan ser sus novias y que Tania Ruiz ha sido la última que se prestó a este acuerdo Se asegura que entre Peña Nieto y la modelo existe un contrato con el que ambos se han beneficiado Tania además de cobrar obtuvo fama y popularidad Por su parte Peña Nieto puede ocultar su verdadera preferencia sexual y evadir las críticas Esta semana la polémica creció pues Tania Ruiz publicó una foto acompañada del actor Valentino Lanos quien se dice es su verdadera pareja sentimental Ahora se cree que Peña Nieto y Tania Ruiz deberán trabajar más para poder hacerle creer al público que su amor es real ¿Qué opinas acerca de esta noticia? ¿Crees que la relación de Peña Nieto y Tania Ruiz sea una farsa? Déjanos tu comentario Comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento Hasta pronto